Música Palabra con todo su corazón Aleluya Música Viajando hoy para que hogar Avance a ver, avance a ver Viajando hoy para que hogar Avance a ver, avance a ver Música ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Al final del cielo Véjame iré A dónde iré Al final del cielo Véjame iré Hoy pronto viajaremos sin hogar Música No sabemos Qué día ni qué hora Para Dios nos llamará un día Aleluya Palabra con todo su corazón Santo Música Es el bosco, el camino que Dios nos marcó Para poder, para poder Es el bosco, el camino que Dios nos marcó Para poder, para poder Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna, venado y venado Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna, venado y venado Dos lados hay, la vida eterna La vida eterna, venado y venado Para poder, para poder Para poder, para poder Para poder, para poder Para poder, para poder, para poder Para poder, para poder Para poder, para poder Para poder, para poder